Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Mi gente hermosa, prepararnos porque van a continuar la probabilidad de fuertes lluvias a extremar precauciones. No hay más lluvia en estas vacaciones, ¿por qué? Y al que le llueve fuerte es Aiker Casillas, dice que por cuestiones de salud dejará las canchas para ser parte del cuerpo técnico del Porto. Hay que disfrutar también lo mojadito, querida Marisolita, le llueve al tormentón para Robin Williams, ya que desde hace más de tres años padece de agorofobia y le da miedo salir de su casa, pero ya está en tratamiento, chicas, no se preocupen. Ahí está, no lo va a ayudar porque está dentro de la casa. Oigan, y todo el noreste con temperaturas extremadamente calurosas, mi gente hermosa, pues a hidratarse muy bien, porque sí, en esta parte del país tendremos esas temperaturas y esas condiciones. Y hablando de solecito, el que anda muy soleado es Raúl Jiménez, ya que su club decidió darle un merecido descanso después de la Copa Oro y no llevarlo a la gira por Asia. ¡Felices vacaciones! ¿Sabes dónde está el sol? ¿Dónde? ¡En Televisa! El sol anda muy brillante porque ya está confirmado la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel para este 2020. ¡Chu, chu, chu, chu! Esto es rima, la rima, y si no rima, la rima. El cháquez no vino porque le duele su almohrana. Tenga su gorrita para que te unir conmigo. Y dice así, y dice así. El líquido del corazón y rifó toda la pasión. El caque se va bien cañón y el Mauricio está bien chichón. ¿A poco no? Se operan sus chichis, pero todavía le quedan. Llegará la segunda temporada y la suerte estaba echada. El sol la tiene bajada y a Marcela la tienen buscada. Pues es que no la encuentran, no saben qué. ¡Que pasa! ¡Que pasa! Esto va para el burro, o sea, el Cháquez, que le duele su almohrana y dice así. ¡Yo, yo! El burro está senil, ya no es nada gentil. Su cumpleaños es en abril y en la cama no es tan viril. Pues es que dice que no. Anuncia su pastillita y no le funciona. ¡Chau, chau! Esto rima, la rima y si no rima, la rima. Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero. Tampate bien que es el clima de hoy. ¡Aclimátate! Vive hoy, 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 hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.